El día maravilloso de esta Patagonia que también es de ustedes y de todos nosotros. ¡Qué día nos tocó además! Dios y Él nos ayudaron. Bueno, nada. Estamos inaugurando un lugar que cuando puedan acceder a él, van a ver que es un lugar único. Es el Museo del Juguete. Es el resultado de un coleccionista de más de 30 años de juguetes, no solamente de los que se fabricaban en el país, sino también de importados. Y hay una parte que está toda dedicada a lo que era la Fundación Eva Perón, que tiene cosas y esquelas de Eva Perón, que yo la verdad es un verdadero museo, además, artístico, político. Y yo les sugerí, como siempre, sugiriendo, y ahí están, yo digo, pero este museo no tiene ninguna foto de Eva en la pared, en la entrada. Y la verdad que Eva hoy ya no es de los argentinos. Eva es un verdadero ícono y vienen turistas de todo el mundo. Y van a la recoleta a ver su tumba y van al museo. Y realmente que no supieran que aquí adentro había una colección, que yo creo que no la tiene nadie, de las cosas que producía la Fundación Eva Perón, desde los juguetes, pasando por las camisetas, los libros. Me regaló un libro precioso cuando vine a visitarlo por primera vez para ver cómo estaban trabajando, que son cuentos del 17 de octubre y que tiene una edición, Peuser creo que es, año 48, 49. La verdad que es una maravilla, es la historia del juguete y la verdad que quiero felicitarlo por... A todo aquel que colecciona, a todo aquel que se preocupa, es digno de ser merecido y reconocido. Y yo le prometí que lo iba a venir a inaugurar porque realmente quería darle visibilidad, visibilidad para que supieran los argentinos y todos los turistas extranjeros este maravilloso patrimonio histórico en materia de juguetes que tenemos aquí en el Calafate, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Felicitaciones y adelante. Gracias.